Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Vamos con otro temita de admisión que no hemos nombrado anteriormente, que es la admisión en la oficina, el tema número 6, y hablamos de la admisión de notificaciones. Este tipo de admisión de notificaciones lo podréis encontrar también en muchos temarios, pues junto con la carta certificada. ¿Por qué? Porque en realidad es una carta certificada, la notificación, ¿vale? Lo único que pasa es que tiene las características de notificación, ¿vale? Normalmente tienen que ser desde una administración, ¿de acuerdo? Y puede ser con clientes con contrato y sin contrato, como ya sabemos, ¿de acuerdo? Pues bien, la notificación es una carta certificada, en realidad, como hemos dicho, con el valor añadido de notificación, ¿vale? Que lleva, debe llevar adherido su AR de notificación o PEE. Cada vez son más los PEE y los menos los AR, ¿vale? Y tiene dos intentos de entrega en el reparto, como ya sabemos. En el caso que se lleven a cabo dos intentos y la entrega haya sido y no haya sido, perdón, efectiva, el envío pasa, como avisado, a la oficina donde permanece siete días naturales y pasado ese tiempo se devuelve al remitente. Bien, ¿qué diferencia hay entre una notificación y una carta certificada que, por ejemplo, tenga PEE o AR? Pues bueno, simplemente la notificación lo mandan las administraciones, ¿vale? Y es una carta certificada con PEE, ¿vale? Dos intentos de entrega, ¿vale? Y siete días de permanencia en lista. Eso lo tenemos que saber, ¿vale? No es otra cosa. Por lo tanto, si es una carta certificada, en realidad, pues se hará por el mismo sistema. Iris, admisión, envíos postales, nos iríamos a carta, daremos a carta certificada y buscaríamos el valor añadido de notificación. Cuando lo pulsáramos, pues saldría todo, ¿vale? Si las notificaciones se han preregistrado, se admiten con la misma etiqueta que el sistema ha generado en el preregistro. Si son notificaciones de pago al contado para admisión unitaria, se debe seleccionar este valor añadido en Iris y el sistema genera la etiqueta con la nomenclatura correspondiente. Sin embargo, si el cliente elige pago al contado, pero las presenta relacionadas para admisión múltiples, los envíos llevan adheridas las etiquetas de notificación administrativa. Estas etiquetas serán de color blanco, ¿vale? Las notificaciones administrativas blancas y las judiciales color verde. Si el cliente tiene suscrito contrato con correo, junto a las notificaciones se presentará un albarán para su admisión en Iris y los envíos deben llevar adherida una etiqueta NA de notificación administrativa que los indique ONJ, que es la judicial, como ya sabemos, ¿verdad? Las oficinas con unidad de admisión masiva son las únicas autorizadas para la admisión de envíos depositados por operadores y consolidadores cuando exista un acuerdo previo entre ellos y correos. Las oficinas con unidad de admisión masiva se realizará a favor del organismo remitente de los mismos, nunca a favor de las empresas. Entidades o particulares, distintos de los que figuren como remitentes. Se emitirá siempre factura como justificante de pago, no entregándose tique de compra al depositante. Está clarito, ¿no? Aquí no importa que haya llegado a 400, haya llegado a 300 o haya llegado a 200. Si viene con un albarán, automáticamente se hace factura, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En el caso de las notificaciones, las tarifas vigentes establecen que serán consideradas como cartas certificadas desde su admisión. Los envíos de correspondencia remitidos por las Administraciones públicas que precisen constancia de su entrega a destinatarios y sean depositados en la red postal de correo por operadores postales y empresas consolidadoras. Por lo que siempre que el depositante de los envíos solicite factura a favor de empresa, entidad o particular distinto del remitente o ticket de compra que justifique el pago de los envíos, estos serán admitidos como cartas certificadas con aviso de recibo. En ningún caso, notificación. ¿Ha quedado clara la gran diferencia entre la carta certificada con aviso de recibo y una notificación? ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia que hay. Que tiene que estar, aquí lo dice, en caso de notificación, la tarifa vigente establece que serán consideradas como cartas certificadas desde su admisión los envíos de correspondencia remitidos por las Administraciones públicas. Esa es la notificación, ¿vale? Pero, claro, pasan a cartas certificadas si precisan constancia de su entrega a destinatarios y sean depositados en la red postal de correo por operadores postales y empresas consolidadoras. Por lo que siempre que el depositante de los envíos solicite factura a favor de la empresa, de empresa, de empresa, entidad o particular distinto del remitente, o sea, de la Administración, si ya está pidiendo la empresa que está depositando el envío una factura, no a nombre de la Administración Pública, porque eso se hace automáticamente, lo quiere a nombre de la, a favor de la empresa consolidadora, en este caso, que está entregando unos envíos de un determinado departamento administrativo. Bien, pues en este caso, el ticket de compra, de justificante de pago o de los envíos, estos serán emitidos como cartas certificadas, ¿de acuerdo? De aviso de recibo, en ningún caso como notificación. Pues es que sacamos en claro con esto, que una notificación, si está, si se está en correo como notificación, eso ha emitido una factura, ¿de acuerdo? No, nunca va a emitir un ticket de compra, ¿vale? O vamos a llevarle un ticket, vamos a llevarle factura simplificada, ¿vale? Para que no tengáis mejor la factura simplificada, sabemos ya desde el principio que es un ticket, ¿de acuerdo? Esto me parece un poquito lioso, pero si os habéis liado un poquito, simplemente coged, dadle al pause, leedlo tranquilamente y verás cómo lo aclaráis. Muy tranquilamente, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos, bueno, una característica, un esquema, ¿vale? Con las características de las notificaciones, el ENA, ¿vale? Pues siempre que vaya a este modelo, la forma de pago será en contrato metálico, en contrato y metálico, perdón, y la documentación, pues sería el M11A o relación de albarán si es de contrato. El NT, generada por el cliente, ¿vale? Contrato, fichero y albarán. Y el NV, generada por la oficina, bueno, en este caso la oficina virtual, ¿vale? Contrato metálico y pago online. Perdón, es por contrato y por contrato, ¿vale? Y puede ser metálico y pago online. El manifiesto no es obligatorio su presentación o admisión, bueno, porque se capta directamente. Y aquí luego las judiciales, pues tenemos las verdes, según modelo NJ, que sería siempre con contrato, todas van a tener contrato, ¿vale? Por la forma de pago al contrato, al contrato, al contrato. Las judiciales no permiten, como veis, efectivo, por lo tanto no tenemos que hacer nada. Eso sí puede ser el M11A o relación en albarán, fichero en albarán, si es un NC, y el manifiesto, que no es obligatorio si lo ha hecho a través de la oficina virtual, NJ, NC y NF, ¿vale? Esos son los comienzos de... del código, perdón. Bien, pues esto ha sido todo lo que es una notificación. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Si tenéis cualquier dudita, aquí tenéis vuestro correo, mytubecorreos2024.gmail.com Y si sois miembro, miembroscorreos2024.gmail.com Recordad todos los miembros que os habéis dado de alta que me tenéis que mandar un correito a miembroscorreos2024.gmail.com para que os pueda mandar la documentación, ¿de acuerdo? Porque si no, no puedo. Hay algunos que todavía no se han dado de alta, llevan pagando dos o tres meses y es que no me han mandado ni un correo. Entonces no puedo llegar a saber si os tengo que mandar la documentación o no. ¿De acuerdo? Y bueno, deciros que el miércoles os llegará la convocatoria de la reunión del tema 5 al mismo tiempo que también haré el vídeo de solución del tema 5, ¿vale? 5.1, test, ¿ok? Pues nada, chicos, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, bambino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!